Música Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo Soy un veneno Que corre como el río por mi piel Hoy, Christian Music Eso gusta Estamos en Cocoro Cocoro, Cocoro, Cocoro Estamos en Cocoro Cocoro, Cocoro, Cocoro Estamos en Cocoro Estamos en Cocoro Esto es un tremendo Cocoro ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? El carnaval que pasó Me dejé con mi vecino Que estaba en la calle disfrazado de campesino Me dijo él, pide que te disfrazaste Y yo le dije, pero tú no lo llegaste Que te disfrazaste, no va la gallina Lo que pasa es que estoy demasiado fina Cocoro, Cocoro, Cocina Cuando miré, fantástico Era mi vecina disfrazada de la En este carnaval mi vecina no tan fácil Salió pa' la calle disfrazada de la En este carnaval mi vecina no tan fácil ¿Cuántas mujeres serias? Disfrazada de la Lasz y laz y Dibrazada de la Lasz y laz y Diez y laz y Dibrazada de la Lasz y laz y Dibrazada de la Havia gaza, chiquita, morena, blanquita Corta, flaquita Y anda con una facha Privando en fina Privando en fina Privando en fina Y mira la borracha Donde a pocos parece importarles Que hay un gran abismo entre el bien y el mal Muchas veces... Música Suena una vaca, la vaca mué, pero oh En la radio suena un Chivo El Chivo, la vaca mué, pero oh La vaca mué, el perro, el gato, el gallo, la gallina, el pollito pío, el pollito pío. En la radio suena un pato, en la radio suena un pato. El pato, el puerco, el chivo, la vaca mué, el perro, el gato, el gallo, la gallina, el pollito pío. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.